Me da mucho gusto conversar con Andrés Oppenheimer, no requiere de mayores presentaciones. Querido Andrés, muchas gracias por esta oportunidad aquí en la ciudad de Monterrey. Gracias, Gregorio. Gracias por invitarme. Bueno, pues el día de hoy nos has dado una cátedra de innovación, específicamente las oportunidades que tenemos en América Latina. ¿Cómo reinventarnos como región y cómo aprovechar estas oportunidades? Efectivamente, Gregorio, hablamos en el Business Forum de la EGADE sobre la innovación y sobre cómo tenemos que, como tú bien decías, inventar, reinventar y reinventarnos como personas, como empresas, como países, porque estamos entrando en una era de la economía y el conocimiento donde las innovaciones que se vienen en los próximos años son tanto o más increíbles que las que acabamos de vivir en los últimos 20 años, incluyendo el Internet. Estamos entrando en una época en que vienen las impresoras 3D, los autos que se manejan solos, el Internet de las cosas, la biomedicina, una serie de cosas que son increíbles, pero que si queremos como personas, como familias, como países, estar, por lo menos no quedarnos atrás del resto del mundo, tenemos que ponernos las pilas e innovar, hacer cosas nuevas. Bien, en este mismo sentido, tú hablabas acerca de que se tiene que incentivar la innovación, que así como, por ejemplo, vemos a Chicharito, como vemos a Messi, como vemos a estas estrellas del fútbol, también habría que premiar a los científicos. Estamos rezagados en ese aspecto, Andrés. Totalmente, totalmente, porque no solo en México, ni hablar de Argentina, ni hablar de Brasil, veneramos a nuestros futbolistas y a nuestros cantantes, cosa que está muy bien, a mí me encanta el fútbol, pero no veneramos a nuestros innovadores, a nuestros científicos, a nuestros técnicos, a nivel masivo. Cualquier joven mexicano, cualquier chavo, te puede citar el nombre de los 11 jugadores del equipo de fútbol. Pregúntale por un científico mexicano, mundialmente conocido, probablemente no te va a poder decir ninguno. Entonces, para crear, para tener un premio Nobel, para tener otro Mario Molina, tú tienes que tener 10 millones de chavos queriendo ser el próximo premio Nobel de física o de química, de matemáticas, de la misma manera en que hoy tienes 10 millones de chavos queriendo ser el próximo Giovanni dos Santos. Tenemos que crear una cultura de veneración por los innovadores, porque es una cuestión matemática. Si tú tienes 10 millones de chavos que quieran ser el próximo premio Nobel de física o el próximo inventor de la nueva aplicación que va a revolucionar el mundo, probablemente vas a tener uno. Si no los tienes, probablemente no vas a tener ninguno. Andrés, uno de los datos que mencionabas hace un momento en tu charla durante el Legal Business Summit aquí en la ciudad de Monterrey, decías de las patentes, manejaba cifras, hay países que tienen muchas veces más patentes que toda América Latina. Sí, sí, ahí estamos mal, ahí estamos mal. Mira, un ejemplo, el año pasado Estados Unidos registró 159 mil patentes de nuevos inventos. Tú cuando inventas algo que tiene salida comercial mundialmente, vas y lo patentas en el mercado más grande del mundo, que es en los Estados Unidos. Estados Unidos registró 159 mil patentes. ¿Cuántas registró América Latina? 1.200. En el 2013 y, si mal no recuerdo, 1.600 en el 2014. Comparativamente, Corea del Sur, un paisito asiático que era mucho más pobre que México hace apenas 50 años, y que es muchísimo más pequeño que México, registró 18.600. O sea, todos los países latinoamericanos juntos, no llegamos a registrar el 10% del número de patentes internacionales que registra Corea del Sur. Entonces, no es ninguna casualidad que hoy día Corea del Sur sea un país con ingreso de cápita, per cápita, muchísimo más alto que el de cualquier país latinoamericano, viniendo de muy abajo. Ellos le apostaron a la educación de calidad, le apostaron a la ciencia, le apostaron a la tecnología, le apostaron a la innovación, y hoy día tienen Samsung, tienen Kia, tienen muchísimas empresas multinacionales, venden productos en todo el mundo, porque han innovado y han invertido en todos estos productos de la economía del conocimiento. Estoy platicando con el señor Andrés Oppenheimer. En este sentido, Andrés, ¿tendríamos que ir por estrategias aplicadas en otras regiones, o tú crees que América Latina puede tener sus propias estrategias de innovación? Ambas cosas. Yo creo que siempre tienes que tener visión estratégica, siempre tienes que mirar lo que hacen los demás para ver qué puedes adaptar, porque hay gente en el resto del mundo que es tanto más inteligente que yo, entonces, ¿por qué no voy a aprovechar y mirar lo que están haciendo otros? Y al mismo tiempo, tengo que ver qué es lo que están haciendo los otros, que se aplica a mi realidad y dónde tengo una ventaja comparativa. Si México tiene una vieja tradición de ser un país petrolero, o sea, no se trata de tirar por la bora del petróleo, decir, bueno, perfecto, tenemos buenos ingenieros petroleros, entonces veamos qué más podemos hacer del petróleo. ¿Cómo podemos vender, en lugar de petróleo crudo, productos más sofisticados a base de petróleo? Entonces, ambas cosas. Andrés, ¿qué sigue para Andrés Oppenheimer? Ahora sí le pregunto, Andrés. La última vez que platicamos tú y yo fue hace 12 años, ¿no? Wow. Y entonces vemos que, pues esto que nos estás platicando también lo has llevado a la práctica. Bueno, este es mi tercer libro más o menos sobre el tema. Empecé con cuentos chinos, esta última serie de libros, esta trilogía, que era un libro sobre competitividad, ¿no? En ese momento, en el principio, en el 2003, 2004, en esa época, fui a China, fui a India y hablaba del fenómeno chino que se venía y cómo nuestros países tienen que empezar a ser más competitivos. Y ese libro terminaba hablando de la necesidad de mejorar nuestra educación. Y después escribí en el 2010, Basta de historias, que era un libro en que también fui a los países del mundo de nuevo. Hay que tener visión periférica. Fui a China, fui a India, fui a todos estos países que han hecho grandes avances en educación a ver qué podemos aprender de ellos. Y al final, en el año pasado, en diciembre, a principios de este año, saqué Crear o Morir, que es este nuevo libro, que es sobre innovación. Y la tesis es un poco que, perfecto, es importantísimo que mejoremos la calidad de nuestra educación. Pero si nos quedamos en eso, vamos a tener muchísimos taxistas muy educados, con gran conversación general, pero tenemos que ir a un paso más, tenemos que convertir a esa gente en innovadores, en gente que cree nuevos productos, que le dé valor agregado a los productos que tengamos o que cree nuevos procesos para producir más eficientemente los productos que producimos. De manera que este es el último en la trilogía, pero que va a seguir. Porque tengo mi próximo libro, en el que voy a trabajar los próximos cuatro años, va a tratar de un tema, no parecido, pero que tiene bastante que ver con estos. Pues te leemos, te escuchamos y te vemos con atención y de manera muy frecuente. Nuestra admiración, nuestro respeto. Muchas gracias, Andrés, por esta oportunidad. Gracias, Rodrigo. Gracias por invitarme. Gracias. El periodista intelectual de los más influyentes de América Latina, el señor Andrés Oppenheimer. Continuamos.